Amigos, amigos, nosotros hoy nos encontramos desde Ponce, Puerto Rico, con una entrevista muy especial para ustedes. Hoy con nosotros se encuentra el señor Miguel Caraballo, artesano de caretas. ¿Cierto? Sí. Miguel, o don Miguel, cuéntenos su historia, su legado. Vamos a empezar a hablar de su biografía. ¿Dónde nació usted? Nací en la playa de Ponce, en Ponce Baje, en Tepalmita, el nombre se llama De la Calle, porque le han cambiado unos cuantos nombres ya, pero empezó con Salsipuede. ¿Con Salsipuede? Sí, era el nombre de Calle Después Buen Gusto. ¿Y el nombre de sus padres, cómo es eso? Era Juan Caraballo y Victoria García. ¿A qué se dedicaban ellos? La mamá mía era más friturera y le gustaban los negocios de comida y eso. ¿Y su padre? Y el padre mío era, yo quedé huérfano a la edad de, yo creo que de cuatro o cinco años. Él era más vendedor de pescado, que antes vendían pescado por la calle. ¿Y a su mamá cómo la describe? ¿Cómo es esa etapa de infancia? La madre mía. Bueno, papá y mamá, porque ella freía para criarnos a nosotros. Nosotros éramos tres huérfanos y a pulmón ella y los mandados. Yo cogía, yo cogía las huellas, hacía mandados, hacía de todo, vendía frituras. Te ayudaba. Sí. Y ese amor por la artesanía, este talento que usted desarrolla, ¿dónde nace? En ese barrio, en Puerto Viejo, donde había una señora que tenía a doña Panchita Salvador, que era, como te dije, inútil. Y válida, tenía una pieza. Y entonces ahí, pues yo, yo aprendí, como ahí me daban los chavitos haciendo mandados, pues por ahí me conseguía los disfraces usados. Si era de tamaño grande, los mandaba a regalar y me vestía de vigilante también y me regalaban las caretitas. Y ahí aprendí a hacer hasta, hasta la edad de 15 años, por ahí, que entonces me fui a hacer caretas solo. Aquí, ¿se quedó aquí en Ponce haciendo las caretas? Si, en la misma playa cerca, por el bajo, si puede, por allí, como de ahí, cerca de Puerto Viejo. Ok. Y entonces, ¿a qué edad, como tal, usted ya se ha decidido entrar de lleno en esto de las caretas? Pues desde la edad, sí, de 15 años. ¿De los 15? Sí, ya, yo vendía caretas a pesetas, que ya ahora los precios son un poquito, sí, pero vendía caretas a pesetas. Había un señor en la plaza pública que me las compraba y las almacenaba, por como eso no se usaba más que... ¿Y dónde vendía usted las caretas? ¿Quién se las compraba? Por eso, había un señor en la plaza pública que tenía un sitio donde las almacenaba, me las compraba pesetas en el año. Y como no se usaba más que para febrero, pues él venía y en febrero, pues las sacaba y las vendía, las ponía en el kiosco, en la plaza y las vendía. Pero en el bajo, cuando era el mes de febrero, pues hasta uno las daba para uno, como estaba aprendiendo y era de eso, pues las iba, las daba a veces, pero se iba vendiendo poco a poco y después, pues hasta ahora que ya llevo unos cuantos añitos. ¿Y las caretas? ¿Cuál es la importancia de las caretas en la cultura de Puerto Rico? Pues fíjate, de eso, de tradición, yo no te sé decir mucho, pero desde que yo me crié, se criaba como un juego, el vigigante cogía, cogía los vigigantes, los que se las ponían y se les dio vigigantes, pues cogía la gente, había mucha gente atrás de los vigigantes, ellos decían estribillo y la gente se lo contestaba. ¿Qué decían? Este, vigigante la boya y todo eso, había un juego que era el guineíto, que tú no me cogía este guineíto con la mano así, con la boca no, con la boca así, con la mano no, entonces venían los muchachos y si se lo cogían con la mano, el vigigante le caía encima con vigigantes. ¿Es verdad? Sí, era como un juego para esas veces. ¿Y usted se vestía de vigigantes? Yo me vestía de vigigantes. ¿Y qué usted gritaba? Pues yo no gritaba nada, había un vigigante especial que se dedicaba a eso, de grupo, se dedicaba a los estribillos y todos los años lo hacía y atrás de ellos iba la mujer de ellos, los hijos y toda la gente gritando los estribillos. ¿Y dónde ha logrado presentar sus máscaras? Bueno, yo he ido, nosotros fuimos a, cuando Clinton, nosotros fuimos a Smithsonian, a hacer una feria que dan allí, que fuimos también a hacer, cuando Clinton, imagínate. ¿Usted conoció? Fui yo y el hijo mío. ¿Conoció al presidente? ¿Cómo está él? No, no, porque era una fiesta que daban en, como en un parque, de todos los artesanos, de todos los países, creo que iban 100 países. Sí, cuando, la palabra era gigante, ¿cómo usted lo define? Bueno, yo lo defino más, para mí, como un juego, tú sabes, como que se juega, porque le gritan, ellos cogen los muchachos, pero uno se divierte mucho en eso, sí. Y he visto que a veces los veigantes bailan con una música. Sí. ¿Es algún tipo de música que se debe usar para Trump bailar? Música alegre, y eso hay música que dice, veigantes, la voy, y ellos bailan, y todo, y músicos, pero los veigantes bailan al son de la música, si es música alegre, pues ellos bailan mejor. ¿Y la trayectoria de las caretas, en los años que usted ha ido como artesano, cómo usted lo ha visto evolucionar? Pues mira, digo, para mí, tiene mucha publicidad, lo que pasa que la careta de Halloween, como se dicen, de goma, le ha quitado un poco la tensión, como es una careta más liviana, y eso, la gente la usa mejor, como es de goma, la gente la usa, pero mucha gente mantiene la tradición y usa la de papel. ¿Usted cree que las caretas de Halloween han ido un poco despegando a la juventud de...? O sea, no, no, si no, la ha pegado más, la de Halloween, porque es la más que mayormente se usa, pero la de papel, mucha gente la, mayormente para los carnavales y eso, la usan. ¿Hacia dónde usted ve que va dirigido la artesanía de las caretas, hacia un futuro? Bueno, pues se ha caído un poquito, porque, tú sabes, hay que darle publicidad, cuando nosotros teníamos aquí, por lo menos, una calle, que era Churumba, Churumba compraba 500 caretas, ¡guau!, y las regalaba, era verdad que no era el precio regular que uno las vendía, pero él venía y las vendía, se las pagaba baratas, pero le daba a la gente que tenía su disfraz y su careta, pues llevaba el disfraz y le daban la careta, la careta en papel, eran 500 caretas que se partía y él las compraba, se las compraba el artesano a 20 pesos. El artesano de careta, ¿nace o se hace? Yo creo que a veces, a veces alguna gente se hace por, tú sabes, a veces la necesidad de que ponga una piedrita más que le caje, pero yo, yo desde muchacho nací yo creo, si hay mucha gente que nace, pero hay mucha gente que después de mayor pues que se han metido a esto, pero yo nací desde muchacho, hay mucha gente que todavía desde muchacho han aprendido y que han quedado ahí. ¿Y usted tiene idea cuándo comenzó esto de las caretas en Puerto Rico? No tengo idea, porque yo nada, cuando yo, yo me criaba pues ya estaban, imagínate si tenía que ser muchos años estará. ¿Cuántos diferentes tipos de caretas existen? ¿O por lo que usted conoce? Bueno, hay distintas, distintos estilos y cada artesano trabaja un estilo diferente y se, se siempre mantiene su estilo. Bueno, ya la gente conoce y le dicen, esa que está ahí pues es de fulano de tal, sin verle nombre y sin nada pues, y esa que está ahí es de fulano, pero todas son muy buenas porque... ¿Y a usted cómo lo conocen? ¿Cómo distingue su artesanía? Las mías, a veces, yo creo que están bastante cualificadas, hay gente que las, las digo, según dicen, las tienen bien cualificadas pues, siempre se mueven. Pero su estilo, cuando ven una careta de usted, dicen, ah mira, esa es la careta. Yo tengo distintos estilos, cuando yo empecé, yo empecé a hacer caretas, empecé a hacer moldes distintos y a hacer caretas de un solo molde, hacía distintos estilos. Y hago distintos estilos y así, así me ha mantenido. ¿Cuál ha sido un momento que usted se acuerda hoy en día, que lo llena de orgullo, que le seca una sonrisa dentro de este mundo de la artesanía, que siempre se acuerda de ese momento? De ese momento, bueno, este... Son cosas que pasan, tú sabes qué. Que a veces... Cuénteme una. Pues, por lo menos tú estás... Yo salí una vez de Hey Momo. Me han hecho distintas homenajes y yo me, pues, me sentí orgulloso de eso. Y hacer las caretas, porque yo estoy aquí haciendo caretas, yo me pongo aquí hasta las 12, hasta la una, y trabajaba afuera y... ¿En qué se inspira? En... Que me gusta. Tú sabes, a mí me gusta y a veces veo algo que le puedo ajeglar y las veces y la... Y la... Y la... 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 Que seiga al vidrio, para ver, que se vea más bonito. Eso, si veo algo que no... Que no... Que lo hago y no me gusta, lo zompo. ¿Ah, sí? Sí. Los... Tiene que estar perfecto. Tiene que estar perfecto. Yo la lijo, que eso no se lijaba, cuando yo empecé a lijar pues, hubo mucha gente que lijaba, que lija. Ya. Pero yo creo que lo que empezó a liar fue yo Y la liar y trato de que todos los cuernos y todo me quede perfecto Igual que el hijo mío Esa que está ahí la hacen el hijo mío Y él siempre hace la cosa perfecta Y el hija Si yo le pidiera que le diera un mensaje a Puerto Rico, ¿cuál sería? Pues que use la artesanía, el tocante artesanía Que use la artesanía de Puerto Rico Que le da valor a Puerto Rico Y también de lleno algunos cargos que le intera al artesano Que este trabajo es sacrificado Tú ves la artesanía que está trabajando Que apoyen a los artesanos Sí, que apoyen a los artesanos Y tú ves la artesanos que está todo el día trabajando Hasta por la noche Trabajando y a lo mejor tú dices Eso sí hace Y no, hay que trabajar para que queden bien ¿Y a su pueblo de Ponce, qué le diría? Bueno, pues lo de Ponce es que traten de levantar más la tradición Que yo creo que es la principal en Ponce ¿Sabes? Habla de eso Porque si no, se nos cae ¿Y si yo le dijera que le deje un mensaje a su familia, a sus queridos queridos en este video? Pues, no, yo tengo una familia muy buena porque yo trabajo y también trabajo para ellos Porque si ellos necesitan un peso, algo Yo lo doy Muy bien Pues, don Miguel Caraballo ha sido un honor para mí poder entrevistarlo para vida de nosotros Sé que esta entrevista va a ser de mucho valor para aquellos artesanos que estén subiendo ¿Verdad? Y también aquí en Ponce, que se me olvidó de decirte Que en Ponce había unos promotores que era Galmendía, este, don, se me olvida el otro nombre de don Había otro señor que también, caramba, se me olvida el nombre Se me olvida el nombre de él, pero que también, poco me sale Se me olvida el nombre de él, pero sabe mucho de historia Y nos ayuda muchísimo a esto de las caretas, nos ayudó mucho Muy bien, pues muchas gracias, don Miguel Hasta ahora Ok, sí Seguimos ¡Gracias!